En la mañana de este viernes, representantes del Distrito Educativo 0706, el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, CONANI, Casa Abierta y el Consejo Nacional de Drogas, junto a la Procuraduría General de la República, firmaron un acuerdo de cooperación, comidas a beneficiar a estudiantes de centros educativos públicos y privados de esta ciudad. Junto a CONANI, continuaremos lo que es la facilitación de talleres informativos, de prevención contra el bullying, que vamos a, como distrito y como institución, CONANI, vamos a trabajar de las manos para ir eliminando lo que es el bullying en nuestros centros educativos, el abuso infantil, entre otros temas. Junto a Casa Abierta, trabajaremos lo que es la unidad de la aplicación de los diferentes programas que lleva esa institución sobre el hábito de la vida saludable, entre otros temas que también hemos trabajado de las manos, pero ahora lo estamos formalizando en este día. Previo a las firmas, Antonia Santana, directora de Casa Abierta en esta ciudad, explicó parte del proceso para el acuerdo y la importancia de la implementación del mismo. Hemos definido las líneas importantes que nos unen como institución y hemos definido programas también muy interesantes que se han desarrollado. O sea que yo creo que hoy firmar aquí este convenio es una continuidad de lo que venimos haciendo en los diferentes ámbitos y la parte escolar es importante porque ahí convergen todas las instituciones, básicamente que se trabaja con niños y adolescencia. Con esta firma queda formalizado el acuerdo entre las entidades con miras al beneficio de los niños, niñas y adolescentes de los centros públicos y privados de educación en San Francisco de Macorís. En cámaras, a Neu Tidalgo para NTN, Joanny Cordero.